Yo no es por nada, papi, pero yo pienso que Indy no va a dar ni una. Pero como no lo va a saber. Es que si la pregunta es cosa, es que yo no había nacido. ¿En serio? ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Cuándo es la pregunta? No sabe nada nuestro, señores. ¡Hola, mi Indy! Hoy entramos en la habitación de Indy porque vamos a hacer un vídeo relacionado con Indy. En el vídeo de hoy vamos a darle la vuelta a toda la tortilla que traemos liado en el canal de Indy. Y ahora la pregunta se la vamos a hacer nosotros a ella. Le vamos a preguntar cosas nuestras. Yo no es por nada, papi, pero yo pienso que Indy no va a dar ni una. ¿Qué es lo patatero? Los padres sabemos todo de nuestro hijo. De nuestro hijo, bueno, quizás no todo, pero un 90% sí que lo sabemos. Pero ello de nosotros, yo apuesto a que ella no va a acertar. Bueno, no sé si a lo mejor ha acertado. Una, dos. Vamos a llamarla Indy. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué haces? Me han acordado con el frío que haces. Eso digo yo. Claro que como tenemos puesta la calefacción central. Vamos a lo que vamos. Te vamos a hacer 10 preguntas sobre nosotros. Aquí tengo la chuleta. ¿Estás preparada? A ver, sorprenderme. ¿Cuántos piercing ha tenido mamá? Tú estás loca. Un montón, ¿no? Ah, bueno. ¿Cuánto? Yo sé todo lo que has tenido tú. ¿La oreja vale? No. No. Ya va, mira. Uno. Dos. Claro, pero así. Mirando cicatrices, chicos. Buscando cicatrices. Esto que tengo aquí es el agujero de la... Ah, pero no digas nada, si no... Esto es que nos va a cerrar y a mí ya se va a cerrar. Bueno, el tiempo. Claro, porque yo lo tuve muchos años. Tú lo tuviste en meses, nada más, ¿no? Claro. Lo tuve muchos años. La barriga también lo tenía. Tres. Tic, tac, tic, tac. Vamos por el tiempo, ¿eh? Uno, dos, tres. Espérate. Va a fallar. Venga, tírate, tírate ya a la piscina. Va a fallar, va a fallar. Tírate ya a la piscina. Cinco. Como tú decía. Cinco, venga, cinco. ¿Pero tira a la piscina con cinco? Cinco. Bueno, vamos a comprobarlo, ¿no, chicos? Uno, dos, tres. Te no lo has contado tú. Bueno, pero... Cuatro. La lengua, cuatro. Cinco. Y aquí en el cuello... ¡Seis! Ote por uno. Oye, y se ha tirado a la piscina porque yo creo que... ¡Ay, otro aquí! Sí, ese. Sí, has fallado. Pero como no lo vas a ver, yo te lo he dicho un montón de veces. Tú me has dicho que una vez que has tenido 7 piscinas, yo desde el cuello me he quedado enterada a mi mamá. Sí, hombre, qué fuerte. ¿Quieres hacer un piscina en el cuello? Yo te he llegado, decía a ti que yo tenía un piscina en el cuello y me lo quité cuando te di a luz a ti. Quieres hacer un piscina en el cuello. Bueno, y ahora... Dios. ¿Cuántos piscinas he tenido? Es que si no preguntáis cosas, que yo no había nacido... ¿Cómo la voy a saber? Ah, pero tú estás en nuestras vidas, tú puedes preguntarnos, papá, mamá, ¿cuántos piscinas has tenido? Es mío más fácil, me va a ser más fácil. No le interesa. ¿Y no he tenido tantos como mamá? La ceja tenía uno, ¿no? ¡Ajá! No podemos decirlo. Menos que mamá. Tres. Lo dice al azar. Venga, te doy otra oportunidad, piénsalo, ¿seguro? Tres. Cuatro, piénsalo. ¿Dónde? Ceja. Uno. Labio. Dos. Lengua. Tres. La nariz. Cuatro. Pues yo el de la nariz no lo sabía. ¿Cómo que no? Pero si no lo hicimos él y yo el mismo día y tú ya estabas nacidas y eso fue hace poco. ¿En Madrid? En Madrid, en Madrid fue, sí. ¿No te acuerdas cuando fuimos a pasar la Navidad de los Reyes Magos en Madrid? No. No. Es que era muy chiquita, tenía ocho años, así. O sea, cero patateros, lo que habíamos dicho antes. Yo sabía que ya no iba a saltar. Pues no me lo hubiera puesto tan difícil. Vamos por la siguiente. ¿Has visto la lista? Sí. ¿Qué desayunas? Papá. Piensa un poquito. Un café. Bien. Bien. Y un nampán, una tostada. ¡Hala! ¡Bien! ¡Bien! ¿Y mamá? Un zumo de naranja natural. Bien. Y un mollete con mantequilla. Bien. ¡Bien! Eso sí. Uno a uno. Eso es más fácil, ¿no? Vamos a por la quinta pregunta. ¿Cuándo es el cumpleaños de mamá? El 5 de octubre. Y aquí va el cero con una catedral. Le grande. ¿Cuándo es mi cumpleaños? Es septiembre, ¿no? Sí. El que ha tirado al charco. El 27. La última, la última. ¿El 7? El 11 de septiembre. ¿El 11M? El 11M no, el 11S era. Ah, no, no, me he equivocado, me he equivocado. Fue una fecha muy señalada cuando pasó lo de las torres, camela. El 11 de septiembre. El 11S. El 11 de septiembre. Yo sabía el mes, pero el día ya... Bueno, ya que te ha sabido el mes de mi cumple, ¿cuál es mi signo del zodiaco? No sé, el tuyo ni el tuyo, vamos. No sabe nada nuestro, señores. No me sé ningún signo. Uy, 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 uy. Pues el tuyo ya lo sabe, el tuyo ya lo sabe. El mío porque es mío, ya está. Vale, bueno. Y cuando te has inscribido... ¿Señora te has inscribido algo de esos del zodiaco? ¿Qué dices? Sí, para los del futuro, nada. ¿Eso del futuro? ¿Qué, lo del tarot? Sí. ¿Tiene que ver eso con el zodiaco? La del tarot, lo primero que te preguntan es Dime el horóscopo de... De tu gran amor Cuando fuiste con 20 años Si la de tu no me ha preguntado, vamos Ella iba con 20 años A la pitonizo Es que lo asignó Sí, es importante saber el tarot El tarot es una de las primeras cosas que te preguntan Mira, mira como lo sabe, mira como lo sabe ella El horóscopo, perdón Sí, mi horóscopo me lo sé Pero el mío, yo no sé Escorpio, desde qué día, hasta qué día Ni sé qué horóscopo va en septiembre ¿Y el de tu amiga? ¿El de tu mejor amiga lo sabe? Ni el mío No me sé ni los nombres del horóscopo Escorpio, Pornioleo, Camper, Aria, Elfira, Pisistauro Virgo, Gemini, Sacuario Escorpión y Sagitario Enero, Febrero, más abril Eso era cuando eramos chicas, que jugábamos ¿Y qué te decían las pitonías? Explícaselo aquí a mis indios Eso ya es privado, eso tenemos que hacer otro vídeo Inclusivo, si queréis ¿Qué te decían? ¿Qué te decían, por favor? ¿Qué te decían? Si chavalas que te decían, corta aquí, ¿no? Corta Y cortaba, ¿no? Venga, vamos Bueno, ahí va, siguiente pregunta, ahí va Entonces, tampoco sabes cuál es mi horóscopo Porque es mi siguiente pregunta No Cero patatero ¿Cuánto nos conoce nuestra hija? Cero patatero Chicos, lo conseguimos Los sueños se hacen realidad ¿Cuál es el miedo más grande de mamá? Yo me sé Si lo sabes Párate, piensa un poquito Yo lo sé La muerte No No Madre mía Ah, sí La altura Las atracciones Eso es Sí Anda Bien ¿Cómo sabes? El canguro de los niños chicos Es el miedo más grande de mamá No, el canguro Bueno, el canguro El columpio del parque Ay, ¿verdad? ¿Le da miedo? ¿Un qué no? ¿Un qué no? Pero yo Saltando en la colchoneta En la cama de la chica En la cama de la chica Le da miedo saltar Porque cuando baja Le da miedo Dice que le entra algo por el cuerpo Yo sé que con los años Cada vez mismo Por eso he dicho Por eso he dicho las alturas Porque no es solo las atracciones Simplemente cuando vas a bajar O sea, la bajada De lo que sea Te da miedo El vértigo Pero yo me subo en el sapo De la feria Cuando queráis Nos subimos a esta feria ¿Que tú te subes en el sapo? Sí 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 No te he visto yo Y embarazada de adelante Subiste Y no sabías que estaba embarazada Y yo me lo tuvieron Lo tuvieron que parar por mí Uy Ella se asustó Tuvieron que pararlo Y ahora ella se sube En todo lo que hay En todo En el Warner Bros Lo máximo En todo Yo creo que Más vértigo que le tenía A las cosas No lo tenía nadie Y ahora Y ahora ya superó los miedos Y yo al revés Yo cada vez más miedo Es verdad Que me subo en los columpios Con Nile Y con Julen Y me entra aquí una coquillilla Bueno vamos con la siguiente pregunta Karen La misma ¿Cuál es el miedo Más grande que tengo yo? ¿Cuál es mi miedo? Si no tenéis ningún miedo Anda ¿Esa es la respuesta? Esa es la respuesta No tengo miedo No tengo miedo No tiene miedo a nada Estaba acertado Vamos ¿Y el mío? ¿Mi mayor miedo lo sabéis? Venga decí primero Chulo A ver si lo sabéis vosotros ¿Cuál es mi mayor miedo? La muerte No No, no, no ¿Algún bicho no? Todos los bichos del mundo ¿Algún bicho? Le tengo pánico a los bichos Anda ¿Esa es tu miedo? Otra pregunta que sé yo más que ella ¿Ya viste? Vamos con la siguiente pregunta ¿Cuál es mi pizza favorita? Tampoco lo sabes ¿De qué va? No ¿Mueve algún nombre en especial o es? No Con 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 gamba Bueno Bueno, no te lo digo el válido Anchaba 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 Tampoco lo sabías No Bueno Yo creo Que esta se la va a acertar ¿Vale? Creo ¿Cuál es mi pizza favorita? Porque soy muy pesada con esta pizza ¿No? La boluda Argentina Esperate, esperate Pero si lo sabe Esa es una de mis favoritas Pero hay otra que la supera Argentina boluda Que siempre No sé Boluda, boluda Pero hay otra Pero hay otra ¿En serio? ¿Qué dices? Que soy súper pesada con esa pizza Vayamos donde vayamos Es más que esta Porque la boluda En una pizzería que hay aquí ¿Vale? Pero cuando vamos fuera Siempre pide una pizza Claro La boluda solo está en el pueblo Cuando voy fuera Y no está la del pueblo Que me pido En la guillatela este Me la pedí No me digas ¿En serio? Que no lo sabe Cuatro quesos ¡Ahhh! 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 Y en el telepizza Siempre me pido Esa también La cuatro quesos Mientras más queso me va Si hay cinco quesos Pues cinco quesos O sea, mientras más pez Se haya Mejor la pizza Si hay roquefort Doble de roquefort Bueno, ¿qué hacemos chicos? ¿Los vamos por válido Esta respuesta o no? Sí Ponerlo en los comentarios Ponerlo en los comentarios O sea, no la va a acertar Probablemente a lo mejor el mío sí Pero el tuyo no ¿Quién sabe? Número de pie de mamá Cuarenta y uno Bueno Cuarenta Cuarenta y uno Sí Pues ya he dicho cuarenta y uno Tiene otro cuarenta y uno ¡Bravo! ¡Aaah! 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 Bueno, esto es súper fácil ¿Qué prefiero? ¿Dulce o picante? Picante Toma ya ha acertado ¡Aaah! Y ahora yo ¿Qué prefiero? ¿Dulce o picante? Dulce ¡Bien! 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 Esto es que es un día a día nuestro Por aquí tengo otra pregunta Que yo creo que si la va a acertar ¿Qué tipo de música es la favorita de mamá? Te doy a que des dos opciones, ¿vale? Porque en verdad son dos, pero una en más El flamenco ¡Bien! 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 Y ahora, ¿cuál es mi tipo de música preferida? Es que no sé, a ver, yo sé la música que escuchas, pero como... ¿En serio? ¿Que no sabes cómo se llama esa música? ¿Rap? ¿Es rap? ¡Bien! 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 Venga, papá, rapea un poquito ahora Y la mía ¡A nuestro canal! ¡A nuestro canal! ¡Te va a encantar! ¡Es fenomenal! ¡Toma! Y la suya, venga flamenca, tú Flamenca La suya, que vayan a su canal a verlo, que la respondimos ¿Quién va más veces al baño? ¿Al bate? ¿En el día? ¿Mamá o mamá? ¿Anda qué? La pregunta ¿Quién va más veces al baño? Todo el día metía De hecho, hoy, de hecho, hoy He dicho al bate, al bate Al inodoro De hecho, hoy, esto que los pelos quite Otra cero patatero, ¿no? Otra cero patatero, porque Otra cero patatero Vamos por la última pregunta, ¿vale? ¿Qué prefiere la familia Amiguindia en general? Esta es una pregunta completa para toda la familia ¿Playa o montaña? Playa ¿Seguro? Obviamente ¿Tú dónde vas más? ¿A la playa o a la montaña? A la playa ¿Esta es la que preferimos? Playa 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 o piscina Bueno, el campo También somos de campo A ver, que un poco más, porque la playa Pilla más lejos, pero... ¿Y yo qué me gusta más? ¿La playa o la piscina? ¿La piscina? Pues no, por la playa No Ya, ya sí me gusta más ¿Qué haces a la piscina? Del año pasado El año pasado, no fui a la piscina ni una sola vez ¿Entonces la piscina de tu casa nueva no te vas a bañar, no? No, el campo sí Ya cuando tenga mi piscina ya no iría a la playa No Porque la mamora de Guasala no se falta Tenemos la playita allí No falta la linilla Oye, pues podemos hacer un vídeo El día que estamos allí viviendo Construimos nuestra propia playa Todavía falta un poquito para irnos a vivir Pero tenemos ganas porque allí podremos hacer más variedad de vídeos Ya que la casa es más grande Pero ya huele Tengo en mente ese de Construimos nuestra propia playa en la casa Toda la arena ¿Cómo le vas a tirar la arena? Pues allí alrededor Y luego lo quito yo Ahí tenéis para papá la harina Dale al pause y poned en los comentarios si queréis este tipo de vídeos Si ellos dicen que sí, tenemos que hacerlo, ¿vale? Ya me voy Si queréis una segunda parte, ¿vale? Un poquito las preguntitas más salseantes Ponedlo en los comentarios ¿Y qué preguntas queréis? Ahí abajo, ahí abajo dejamos Pero si ya perdí ahora en este vídeo la segunda parte No quiero ni pensar Ya soy un poco más de vosotros Y ahora sí Nos vemos En el próximo En el próximo ¡Vlog! Bueno chicos, empezamos por Espera, espera, espera Espérate Una, dos, y Como bien sabéis, estamos en la Pascua de Semana Santa Tienen que encontrar Los huevos de Pascua Un chocolatito por dentro De chocolate Estos chocolates están riquísimos ¿Estáis preparados para entrar? ¡Sí! A la de una A la de dos Y a la de tres ¡Vamos! ¡Vamos para la arena! ¡No huevos! ¡Vamos! ¡Venga a correr chicos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!